El municipio de Bahía de Banderas está en camino de tener un museo arqueológico que podría albergar cerca de 200 piezas que se han encontrado en la zona, de materiales como jade y otros, además de que se podrían exhibir 975 piezas más del norte del estado, hechas de barro, lo cual enriquecería la oferta cultural del destino. Después de ser presentada la iniciativa de la institución de este museo por los regidores Aides Saldaña y Jaciel Pelayo en noviembre de 2018, este proyecto estaría a punto de consolidarse. Solo falta entregar las concesiones de los vestigios por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Nayarit. El regidor Jaciel Pelayo señaló que se está trabajando en la vinculación del secretario del INAH en Nayarit y el ayuntamiento para que se den los convenios correspondientes y el museo podría estar instalado sobre la carretera 200. Buscamos ahí algunos locales donde cual cumpla porque son ciertos requisitos los que te solicita el INAH para poder otorgar la concesión e instalación del museo. ¿Alguna zona específica, regidor? Pues traigo la propuesta de ponerlo sobre el boulevard 200, a ver, ya sea en la altura de Mezcales, Nuevo Guayarta, Bucerías, porque pues es un poquito más céntrico tanto para el municipio como para la gente turística, pues la gente que nos visita o que se espera Nuevo Guayarta en Punta Mita, todos esos lugares. Esto daría impulso a la cultura del municipio, además de que se podrán exhibir piezas que se han encontrado en comunidades como San Vicente, Punta de Mita y la zona serrana. Además, se invitará a la población que ha encontrado este tipo de vestigios a que los done al museo. Pedir a los pobladores de aquí del municipio, quien tenga alguna pieza, pues también las acercan para poderlas registrar y también exhibirlas, ¿no? Que es muy diferente la cultura porque creo que en el norte del estado era un tipo de asentamientos que había anteriormente diferente a los asentamientos que había en Bahía de Banderas. O sea, las piezas son muy distintas, las figuras y todo lo que se encontraba en el norte del estado solamente manejaban lo que era el puro barro. Cabe hacer mención que este proyecto nació por la intención de exhibir 975 piezas del norte del estado, que son parte de la riqueza arqueológica de Nayarit. CPS Noticias, Israel Torres.